Son más de 300 por año las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Y entonces, ¿quién va a proponer el derecho al aborto legal, seguro y gratuito? ¿Quién? Nosotros, la izquierda. Pero nos exigen 400.000 votos en agosto para poder presentarnos en octubre. Para que no nos silencien, danos tu voto.